Vuelve la segunda edición de Heat Vision Village. Este año se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en un nuevo espacio, el Teatro Goya de Madrid. Este año contamos con un espacio tecnológico de más de mil metros cuadrados donde vamos a representar espacios reales para poder hacer demos en vivo lo más veraces posible. En esta nueva edición volveremos a contar con el teatro, donde renovaremos las temáticas completamente y volveremos a contar componentes y personalidades de alto nivel de nuestro sector para hablar de tendencias y del futuro de la tecnología. Contaremos igualmente con la zona de talleres, donde de nuevo ocurrirán lanzamientos de producto, presentaciones de nuestros digitales partners tecnológicos y nuestros distribuidores. Por último, este año volveremos a contar con el centro neurálgico del evento, la zona de networking, un espacio al aire libre para conectar con el sector. Os esperamos los días 25 y 27 de septiembre en Heat Vision Village.